Listo. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase, clase correspondiente al día de hoy. ¿Qué temas son los que se van a trabajar el día de hoy? Vamos a ver hoy día en la primera parte los ejercicios correspondientes a frecuencia de sucesos. ¿Ya? Esto es en la primera parte. Y después, bueno, después vamos a trabajar con algunos problemas sobre ruedas, poleas y engranajes. ¿Ya? Entonces esos de ahí van a ser los dos temas a hablar el día de hoy. Bueno, vamos comenzando de una vez, pues, ¿no? Con el desarrollo aquí de los temas porque el tiempo el día de hoy nos va a alcanzar bastante, bastante exacto. ¿Sí? Hay bastantes cositas que tenemos que hablar. ¿Ya? Entonces empezamos, pues, con la primera parte, con frecuencia de sucesos. A ver, ¿a qué se refiere cuando uno trabaja, pues, este tema? ¿No? ¿A qué se refiere cuando uno trabaja con esta parte de frecuencia de sucesos? Bueno, resulta que la frecuencia de sucesos, este, en este caso, es un tema donde se estudia sucesos, valga la redundancia ahí, que ocurren en forma regular. ¿Ya? Esta parte es importante, ¿ah? O sea, van a ocurrir algunos sucesos, pero que ocurren en forma regular. Como, por ejemplo, número de pastillas, campanadas que dan un reloj, colocación de postes, así, entre otros. ¿Sí? Entonces, eso va a ser los, este, tipo de problemas que aparecerán acá, pues, más frecuentes. ¿Ya? Ahora, de repente, este, podríamos explicar, ¿no? En qué sentido es que estamos hablando acá de que van a ocurrir en forma regular. Se dice que es de forma regular cuando, entre un suceso y otro suceso, siempre va a haber un determinado tiempo que va cumpliendo una cierta relación. En la mayoría de los casos, nosotros vamos a trabajar que ese tiempo van a ser constantes. ¿Sí? A ver, ¿en qué sentido? Imagínense que ustedes tienen así, ¿ves? Vamos a suponer que acaba ocurrir algún suceso. ¿Ya? Ahí está un suceso. Entonces, para esto, vamos a utilizar este esquema, ¿ven? Entonces, empieza acá. Ocurre el primer suceso, pasando dos segundos, otro suceso. Dos segundos después, otro suceso. Dos segundos después, otro suceso. Y así, dos segundos después, puede ocurrir el último suceso. Entonces, desde el primer suceso hasta el último suceso, aquí estaría transcurriendo un tiempo total, pues, ¿no? De dos, cuatro, seis, ocho segundos. ¿Ven? Entonces, como les decía, la característica, cuando nosotros nos digan en forma regular, bueno, regular se está refiriendo a esto, ¿ya? De que los tiempos ahí entre un suceso y otro suceso, este, van cumpliendo un cierto patrón. En este caso, son cantidades constantes. Bueno, y ahora, si contamos la cantidad de sucesos, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Allá. Entonces, alguien se puede preguntar, ¿no? Profe, ¿y qué tipo de relación hay aquí con respecto a este número de sucesos, un número de sucesos? Y también, con respecto, pues, ¿no? A este tiempo total y este tiempo que hay entre suceso y suceso. ¿Hay alguna relación? Bueno, la respuesta es sí. Y esta es la relación con la cual nosotros vamos a estar trabajando en casi todos los problemas, ¿ya? ¿Cuál es esta relación? Miren, ve, son cinco sucesos. ¿Cómo obtenemos ese cinco a partir de este ocho y este dos? Allá. Lo único que vamos a hacer es dividir ocho entre dos. Allá. Profe, pero ocho entre dos, eso es cuatro, no es cinco. Claro, ocho entre dos es cuatro. ¿Qué significa ese número cuatro que aparece acá? Ah, ese número cuatro significa la cantidad de intervalos. Ve, acá hay un intervalo, dos intervalos, tres intervalos, cuatro intervalos. Entonces, esta división va a ser el número de intervalos. Número de intervalos o también es conocido como número de periodos. ¿Ya? El número de periodos. Bien, pero la cantidad de sucesos no es igual pues a cuatro, es cinco. Allá basta solamente consumarle uno. Allá. Entonces, a partir de acá, nosotros estamos obteniendo pues una formulita. ¿Qué formulita? Si ustedes quieren obtener el número de sucesos, bueno, para que hay en el número de sucesos, basta con dividir en tiempo total, entre el tiempo entre el suceso y suceso y suceso, y a eso le pido sumas uno. Nada más. Donde esta división, esta división en tiempo total, entre el tiempo entre el suceso y suceso, esa división es solamente llamado el número de intervalos. ¿Ya? Listo. Bien. Entonces, eso sería. Bueno, vamos aquí a pasar todo esto en limpio y de una vez, como les estoy indicando, esto nada más es lo que se va a usar, así es que vamos a tomarlo como una formulita. ¿Sí? Entonces, tomándolo como una formulita sería así. Necesitamos tiempo total. Acá está. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el tiempo entre el suceso y suceso, que le vamos a llamar términos. ¿Sí? ¿Y cuál es la relación? Que el número de sucesos es tiempo total entre el tiempo entre el suceso y suceso más uno. ¿Dónde? Dijimos que la división del tiempo total entre el tiempo entre el suceso y suceso. Eso es el número de intervalos. ¿O también conocido como qué? Como el número de periporos. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es lo que vamos a ir utilizando. ¿Ya? Nada más, ¿ah? No vamos a utilizar nada más. A ver. Para afianzar estos conceptos, estos conceptos, vamos a hacer acá un primer ejemplo. ¿Ya? El primer ejemplo que dice así, ¿ven? Un reloj indica la hora marcada con igual número de campanadas. Si el tiempo entre campanada y campanada es el mismo y a las 8 am se demoró 21 segundos para marcar la hora. ¿Cuántos segundos se demorará el reloj cuando marque las 11 am? Ajá. A ver. Hay dos situaciones. ¿Ya? Primero, hay que tener en cuenta que nos dice que hay un reloj que indica la hora marcada con igual número de campanadas. ¿A qué se refiere eso, profe? Ah, ya. Si indica la hora marcada con igual número de campanadas, eso se refiere, por ejemplo, aquí. Si son las 8 am, significa que son 8 horas. Ah, ya. Entonces, tiene que dar ¿cuántas campanadas? Tiene que dar 8 campanadas. Porque el número de horas es igual al número de campanadas. Si son las 11, allá, 11. Entonces, tendría que ser un total de 11 campanadas. ¿Sí? 11 campanadas. ¿Estamos? Y viceversa, ¿no? ¿Qué pasa si se escucha 5 campanadas? 5 campanadas es porque se está refiriendo a las 5 horas. ¿Sí? Entonces, de esa manera, dice, funciona nuestro reloj. Bien. Ayán. Pero ahora, este, acá dice así, dice que este reloj a las 8 am, dice, demoró 21 segundos para, este, indicar, pues, esa hora. ¿No? Para marcar esa hora. Entonces, ¿qué va a las 8 am? Ah, ya. Dijimos que a las 8 am vamos a tener, ¿qué cosa? ¿Cuál va a ser el número de campanadas? El número de campanadas será, pues, 8. Y además, dice, para que indique estas horas o para que marque estas horas, dice, aquí se ha demorado 21 segundos. O sea, el tiempo total de que ha demorado ese reloj sería 21. Bueno, como este de aquí es frecuencia de sucesos, ¿no? Estamos hablando de un reloj cuando toca una campanada, así siempre lo va a hacer de manera constante. Entonces, el tiempo entre campanada y campanada le vamos a llamar t minúscula. ¿Ya? Ahora, ¿podríamos armar nuestro esquema? Sí. Se recomienda ir armando siempre los esquemas hasta que ustedes ya se familiaricen, ¿no? Ya cuando ya están familiarizados, ya se hace solamente en forma directa. ¿Sí? Entonces, armamos nuestro esquema. Ahí están los sucesos. El tiempo entre suceso y suceso es t minúscula, que no lo conozco. El tiempo total es t, perdón, es 21. Y el número de campanadas total es igual a 8. Entonces, utilizamos la formulita. Utilizando la formulita, el número de campanadas es 8. ¿Va a ser igual a quién? A tiempo total entre el tiempo entre campanada y campanada más 1. ¿Sí? Esto de ahí es la formulita. De aquí resolvemos, ¿no? Esto pasa restando, va a ser 7. Intercambiamos el t con el 7, quedaría 21 entre 7. O sea, el tiempo entre campanada y campanada va a ser 3. Pero ahora, ya sabiendo este tiempo entre campanada y campanada que es 3, nos están pidiendo cuánto tiempo se va a demorar cuando el reloj marque las 11 AM. O sea, ahora hay que analizar a las 11 AM. A las 11 AM, bueno, se supone que el número de campanadas que va a tocar a las 11 AM sería 11. Y a nosotros nos están pidiendo cuál es el tiempo que se va a demorar en indicar esas 11 campanadas. Ya sabiendo que el tiempo entre campanada y campanada es 3. Bueno, si desean, pueden hacer su esquema, ¿no? Esquema. Primera campanada, pasando 3 segundos, porque ya sé que es cada 3 segundos, otra campanada. 3 segundos después, otra campanada. 3 segundos después, otra campanada. Y así sucesivamente hasta el último. Hasta la campanada número 11. Y nos piden averiguar cuál es este tiempo t. Bueno, nuevamente nuestra formulita, ¿no? Nuestra formulita. En este caso, recuerden que la formulita sería así, ¿no? Número de campanadas, tiempo total entre tiempo entre campanada y campanada, más 1. Ya está. Entonces... Por acá va a quedar 10. Y si eso de ahí es 10, el 3 multiplica al 10. Y vamos a tener ahí, pues, que el tiempo t va a ser igual a 30. Y si eso de ahí va a quedar... Hola, ¿me escucha? Hola, hola. ¿Se escucha bien? No sé, me está saliendo un mensajito. Sí, ¿no? Se entrecortó un poco, ¿no? En qué parte, este, Ariana. Sí, me salió un pequeño mensaje indicándome que había algunos problemas. Ya. Se llegó a entender el ejemplo que... Nuevamente. A ver, voy a apagar la cámara. No voy a hacer que esté... Ya. Mejor voy a apagar la cámara, ya. A ver si así continuamos. Bien. Bueno, entonces, este, les estaba indicando, ¿no? No sé si se entendió bien el ejemplo que he trabajado. Creo que sí logré completar el ejemplo, ¿no? O no hubo algún pequeño detalle. Bueno, entonces, en resumen nada más, ¿no? Nos pedía las 8, eran 8 campanadas y el tiempo entre campanada y campanada era 21. Perdón, el tiempo total era 21. Hemos averiguado mediante la formulita cuál es el tiempo entre campanada y campanada, ¿no? Directo. Nos salió que es 3. Y luego nos pedían para las 11 cuánto tiempo se iba a demorar, ¿no? Entonces, hay que averiguar este tiempo para que a las 11, o sea, con 11 campanadas, este, se demora, pues, este reloj, ¿no? Bien, entonces, si va a ser, pues, ahora, pues, aquí a las 11, entonces, nuevamente aplicamos la formulita. El número de campanadas, que va a ser 11, va a ser igual al tiempo total que quiero averiguar entre el tiempo entre campanada y campanada, que hemos averiguado que es 3, más 1. De aquí ya resolvemos, pues, ¿no? Este 1 pasa por acá, va a ser 10, el 3 por 10 va a ser 30, y así el tiempo que se va a demorar en marcar, pues, las 11 a m va a ser igual a 30 segundos, ¿sí? Ya está. Bueno, ahora sí creo, ¿no? Sí, justo la última parte nada más, ¿no? La última parte, pero era, creo, la parte de la resolución del, del, de la ecuación, ¿no? Ya está. Entonces, esa sería la manera, pues, de resolver este tipo de ejercicios cuando se trabaja con frecuencia de sucesos, ¿sí? Esa sería la manera. Bueno, pero hay otra, hay otra forma, pues, este, o, perdón, hay otro tipo de ejercicios también que se pueden ir presentando dentro de frecuencia de sucesos, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de ejercicios? A ver, este tipo de ejercicios, vamos a llamarle así, es una generalización, ¿ya? Es una generalización con respecto al número de pastillas. ¿Estamos? Esto va a ser nuestra generalización. Ya, a ver, y para eso me gustaría que ustedes piensen en la siguiente situación, ¿ya? A ver, ¿ustedes qué opinan, no? Dice así, ve, supongamos que nosotros nos enfermamos, vamos al médico, y el médico nos da, pues, una medicina X, ¿ya? Y la medicina X nos dice así, ¿sabes qué? Vas a tener que tomar de esta manera. Vas a tomar, este, tres pastillas de esa medicina, tres pastillas, cada seis horas, seis horas, horas, por un día, ¿ya? Entonces, esa es la prescripción médica. Se va a tomar tres pastillas cada seis horas por un día. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el número total de pastillas que consumirían? ¿Cuál sería el número total de pastillas que se consumiría ahí? ¿Qué opinan? ¿Cuántos saldrí? Vayan pensándolo mientras yo voy haciendo acá el pequeño esquema, ¿ya? Ya está, ya me están indicando ahí una respuesta, me dicen, profe, ¿puede ser doce? ¿Qué opinan los demás? Ah, ya, sí, bueno, la mayoría me está diciendo, bueno, los que están contestando me dicen doce, ¿no? Claro, doce. A ver, bueno, a ver, les tengo una noticia. ¿Cuál es la noticia, profe? Ya que la respuesta en realidad doce no es, ¿ya? Doce no es la respuesta. Bueno, pues no se molesten, ¿ah? No me vayan a decir, profe, ¿pero por qué? ¿Está loco, profe, usted? Porque, mire, si nos dice por un día, se supone que un día tiene veinticuatro horas. Como nos está diciendo que vamos a tomar cada seis horas, sería veinticuatro entre seis, y eso me va a salir cuatro. Entonces voy a tomar cuatro veces, pero como cada vez voy a tomar tres pastillas, sería tres por cuatro, tres por cuatro, doce, ahí está. Bueno, nosotros podríamos pensar de esta manera, y sí, es lo más natural que nosotros podríamos pensar. Pero, a partir de ahora, ya no tenemos que estar pensando de esta manera, ¿por qué? Porque como está aquí tomándose cada seis horas, en realidad, en el fondo, lo que está ocurriendo es una frecuencia de sucesos. El suceso ahí es la toma de pastillas que va ocurriendo en forma regular. Entonces, ¿cuál sería el verdadero esquema? Miren, vamos a hacer la simulación. Vamos a tomar tres pastillas, cada seis horas por un día. Recuerden que un día, un día completo, un día completo, bueno, obviamente sabemos que un día completo sería veinticuatro horas. Entonces, haciendo la simulación sería así. Si la respuesta hubiese sido doce, como mucho podríamos pensarlo, fíjense que hasta aquí ya estarías tomando doce, ve, tres, seis, nueve, doce. Pero doce pastillas estarías tomando en un tiempo total, desde que has empezado hasta que terminas, sería de dieciocho horas. Y yo no quería dieciocho horas, yo quiero veinticuatro horas. Entonces, para acabar esas veinticuatro horas, ¿qué debe de ocurrir? Seis horas después, debo de tomar las últimas dosis por acá para poder decir que, desde que empecé hasta que terminé, tomé durante veinticuatro horas, o sea, un día completo. Entonces, si se fijan acá, el número de pastillas sería, pues, tres, seis, nueve, doce, quince. En realidad, la respuesta para este interrogante que les puse es quince. Ya, se debe tomar un total de quince pastillas. Sí, quince pastillas. Pero ahora viene la otra pregunta, ¿no? Profe, ¿y cómo voy a guiar esas quince pastillas? Allá, fíjense que este esquema es similar al esquema anterior. Si vemos los puntos, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. ¿Cómo se halla esos cinco puntos, o esos cinco sucesos? Eso, por la formulita anterior, sería, pues, dividir veinticuatro entre seis, que me va a salir cuatro, que sería cuatro intervalos. Uno, dos, tres, cuatro intervalos. Y a eso hay que agregarle uno. Si a esos cuatro intervalos yo le agrego uno, entonces me va a salir cinco. Y cinco es el número de veces que vas a tomar las pastillas. Entonces, esto de acá es el número de veces que se toma las pastillas. Pero para hallar el número de pastillas, como cada vez vas a tomar tres, allá, entonces lo multiplico por la tres, por tres. Donde este tres es la dosis. ¿Sí? Donde ese tres va a ser la dosis. ¿Estamos? Listo. Entonces, esa sería, pues, la manera de cómo se puede ir trabajando. Bueno, entonces, este, ¿cómo podríamos generalizar? Ah, ya. Para poder generalizar, todo este hecho sería de esta manera. Vamos a poner así. Tiempo total, le vamos a llamar T. ¿Sí? Este es el tiempo de todo el tratamiento, como este 24. Ahora, le vamos a llamar, este, aquí, en este caso, pues, ¿no? Le vamos a llamar a la dosis. Un momentito, por favor. Le vamos a llamar D a la dosis. Acá está. D, que va a ser la dosis. ¿Sí? Y le vamos a llamar T, en este caso, al tiempo que hay entre toma y toma. ¿Sí? Entonces, agarro un momentito. T al tiempo que hay entre toma y toma. Listo. Bueno, entonces, ya colocando este tiempo total, ya colocando acá el tiempo entre toma y toma, y ya colocando la dosis, ahí vamos a tener, pues, la dosis. Y la relación ahí sería, pues, solamente una formulita similar a la que acabamos de escribir. Nada. No opinan. Bueno. Seguir de corrido, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? Uy, ya. Ahí vienen las contradicciones. O si no, miren, les parece si, a ver si me permite también la señorita tutora. Yo estoy seguro que ustedes no se han movido porque me han estado esperando. Fieles. No sé si me permiten. Hacemos hasta las 12 y 5, ¿les parece? De ahí 5 minutos damos para estirar las piernas y de ahí ya continuamos lo demás, ¿les parece? ¿Ya? Para que de repente se puedan ir al servicio higiénico y no cortar también las ideas que acá estaba dando. ¿Sí? Hacemos así ya. Hacemos hasta 12 y 5. Después de esos 5 minutos damos para ir a estirar un poquito las piernas, porque estoy seguro que ustedes han estado pendientes. Y de ahí ya continuamos hasta la... ¿Ya? ¿Sí? Por favor. Gracias, Osvín. Gracias por la espera y la paciencia. Ya. Ahora sí. Estoy compartiendo la pantalla. Este... Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Y justo nos habíamos quedado acá, ¿no? Este... Estábamos resolviendo esta parte de aquí sobre el número de pastillas. ¿Ya? Entonces, en resumen. ¿Cómo vamos a hallar nosotros aquí la cantidad de pastillas? ¿Ya? Para hallar aquí la cantidad de pastillas, siempre vamos a necesitar esto. El tiempo total. Vamos a necesitar el tiempo entre toma y toma y la dosis. ¿Ya? ¿Y cómo hemos indicado que íbamos a hallar el número de pastillas? Bueno, en este caso el número de pastillas era tiempo total entre el tiempo entre toma y toma más 1 y todo esto multiplicado por la dosis. ¿Sí? Ahora, también les estaba observando, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les había dado ese ejemplo? Ese ejemplo en el cual teníamos que tomar tres pastillas, tres pastillas cada seis horas, cada seis horas por un día, ¿no? Entonces, cuando les había explicado esto, cuando les había explicado el día completo, sería 24 horas. Entonces, ¿qué pasaba si dividíamos 24 entre 6 más 1? 24 entre 6 más 1 era 5. ¿5 era quién? 5 era la cantidad de tomas que había acá. O sea, 5 veces se estaba tomando. Esa cantidad de veces que se toma se haya solamente como el tiempo total entre el tiempo entre toma y toma Y no se olviden, por favor, no se olviden, por favor, de esto. Este de aquí va a ser el número de periodos. El tiempo total entre el tiempo entre toma y toma, eso va a ser igual al número de periodos. ¿Estamos? Bien. Entonces, ya teniendo esto, ahora sí, vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a dar algunos ejemplos que van a ser bastante ilustrativos. A ver, vamos entonces al ejemplo número 2. Acá dice así. Carmen debe tomar 2 pastillas de tipo M cada 8 horas. ¿Ya? 2 pastillas del tipo M cada 8 horas. Y 3 pastillas del tipo N cada 6 horas. Y comenzó su tratamiento tomando ambos tipos de pastillas. Si tomó en total 59 pastillas, ¿cuántas horas como mínimo duró el tratamiento de Carmen? ¿Ya? A ver, vamos a hacer aquí arriba el esquema. Dice nuestra amiga Carmen, va a tomar dos tipos de medicamentos. Va a tomar del tipo M y va a tomar del tipo N. ¿Sí? Bueno, hasta que nosotros nos vayamos acostumbrando, podemos ir haciendo siempre el esquema, ¿no? El esquema es bastante ilustrativo. Pero ya más adelante, cuando ya nos familiarizamos, incluso hasta sin el esquema se puede trabajar. ¿Ya? Por mientras vamos haciendo así para tener la idea. Bueno, nuestra amiga Carmen dice que debe tomar 2 pastillas del tipo M cada 8 horas. Entonces, 2 pastillas cada 8 horas. O sea, toma acá 2, pasando 8 horas, otras 2, pasando 8 horas, otras 2. Y así sucesivamente hasta el final. Y 3 pastillas del tipo N cada 6 horas. Ah, o sea, va a tomar 3 cada 6 horas. Entonces, toma acá 3, pasando 6 horas, toma otras 3, pasando 6 horas, otras 3. Y así sucesivamente hasta el final. ¿Ya? Entonces, esa es la manera que va a ir tomando. Ah, ya, pero dice que ha comenzado su tratamiento tomando ambos tipos de medicamentos. O sea, estos 2 lo tomó a la vez. Y nos dice cuántas horas como mínimo duró el tratamiento. Es decir, desde que empieza hasta que termina, nos está pidiendo acá cuánto es el total del tratamiento. Ah, pero se sabe, dice que ha consumido un total de 59 pastillas, ¿no? Entonces, el número total de pastillas, de pastillas, dice es igual a 59. Bueno, pero si ha tomado un total de 59 pastillas, ah, ya, ese número de pastillas tiene que ser el número de pastillas de quién? Del tipo M más el número de pastillas del tipo N. Y eso nos debe de dar 59. ¿Ya? Ah, ya, entonces para esto, para hallar este tiempo total, necesitamos cuál es el número de pastillas acá. Sí, entonces vamos calculando, vamos calculando. Le estamos llamando T al tiempo total del tratamiento. ¿Cuántas pastillas va a tomar del tipo M? Ah, ya, del tipo M sería, por la formulita, ¿no? Tiempo total entre el tiempo entre toma y toma más 1 multiplicado por la dosis. ¿No? Eso era el número de pastillas, ¿se acuerdan? El número de pastillas era tiempo total entre el tiempo entre toma y toma más 1, todo esto por la dosis. Ya está. Así. Bien. ¿Y cuántas pastillas del tipo N? Ahí está. Tiempo total entre el tiempo entre toma y toma, en este caso para N es cada 6 horas, más 1 por la dosis. N está tomando cada vez 3 pastillas. Listo. Bueno, como la suma de estos dos me debe dar, pues, 59, bueno, entonces sería 2 por P sobre 8 más 1, más 3 por P sobre 6 más 1, esto debe darme 59. Y hasta aquí prácticamente se acaba todo porque esto ya se convierte en resolver una ecuación lineal, ¿no? 2 por T sobre 8, esto nos va a quedar T cuartos, más 2 por T, por aquí 1, nos va a quedar 2, más, por este lado, 3 por T sextos, esto nos va a quedar T medios, más 3 por 1, nos va a quedar 3 igual a 59, ¿no? Ya de acá sumamos T cuartos más T medios, eso nos va a quedar un total de 3 T cuartos. 2 más 3, 5, pasa al otro lado restando y nos va a quedar acá 54. Sacas acá tercia, tercia, 18, 18 por 4, eso nos va a quedar un total de 52. Ah, o sea, 52 va a ser el tiempo total de el tratado. Ya, entonces 52 sería, perdón, 72 sería la respuesta, ¿no? Eso sería el tiempo total que nos estaba pidiendo. ¿Sí? Bueno, entonces ese sería, pues, este, el primer ejemplo, ¿no? A ver, otro ejemplo, a ver, otro ejemplo, cómo estaría este ligado también para pastillas. Como ustedes se han dado cuenta, la parte principal es de esta interpretación, ¿no? Esta interpretación y el esquema que les va a ayudar, pues, en el planteo de la ecuación respectiva. Nada más. ¿Ya? A ver, vamos haciendo otro ejemplo. El último ejemplo sobre pastillas, ¿no? Dice así, dice que Carolina debe ingerir, debe ingerir un medicamento durante 182 horas. La dosis en cada toma debe ser equivalente al número de horas que hay entre dos tomas consecutivas. Si el número total de gotas debe coincidir con el cuadrado del número de gotas consumidas en cada toma, ¿cuántas gotas debe tomar Carolina en cada dosis? ¿Ya? ¿Ya? Nos está pidiendo cuántas gotas dice debe de tomar nuestra amiga Carolina en cada dosis. Allá. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, de acuerdo a lo que nos están indicando, dice así, ojo que esta vez nuevamente, ah, este es algo que me había olvidado comentarla, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos hallado una formulita así, tiempo total, entre el tiempo, entre toma y toma, más uno, y esto de aquí por la dosis. Y esto hemos hecho nuestro ejemplo respectivo como número de pastillas. Pero en realidad no solamente esto está reservado para pastillas. Esto de ahí, cuando ustedes vean un esquema de esta manera y en ese esquema, pues no, este hay una frecuencia de sucesos, pero en cada uno de estos sucesos ocurre una cantidad constante, como por ejemplo acá número de pastillas que va a tomar tres pastillas, cinco pastillas. Ese esquema va a ser similar para cualquier otra situación. Como por ejemplo acá, lo vamos a trabajar pues para número de gotas. Ahora, puede ser de repente jarabe, y el jarabe puede estar en mililitros. Entonces trabajaríamos con número de mililitros, y acá la dosis sería pues la cantidad de mililitros que se va a consumir. Nada más. ¿Ya? Bien. Entonces ahora sí, ya teniendo pues esa idea, acá sería así, ¿no? Dice que nuestra amiga, este Carolina, va a ingerir acá gotas. ¿Ya? Gotas va a consumir. Ahora, ¿cómo va a consumir? Dice, va a consumir, va a consumir durante 182 horas. O sea, el tiempo total va a ser 182. Ahora, la dosis en cada toma, dice, esta dosis de acá, en cada toma, debe de coincidir con el número de horas que hay entre dos tomas consecutivas. O sea, si acá toma por primera vez, después de cierta cantidad de horas, toma por segunda, cierta cantidad de horas, toma por tercera, y así sucesivamente, dice que la dosis que va a tomar cada vez, va a ser equivalente a este tiempo que hay entre dos tomas consecutivas. Como el tiempo le estamos llamando T, entonces, eso va a ser la dosis. Ya está. O sea, aquí va a tomar T, pasando T horas, otra vez T gotas, pasando T horas, otras T gotas, y así sucesivamente, T gotas, y así. Pero también nos dice que, el número total de gotas, debe de coincidir con el cuadrado del número de gotas consumidas en cada toma. haya el número total, dice acá, de gotas, de gotas, y se debe de coincidir con el cuadrado del número de gotas que va a consumir cada vez con esto. Con esto coincide con esto. Bueno, y de ahí prácticamente ya se acaba todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el número de gotas, asumiendo este hecho, sería igual, pues, al tiempo total entre el tiempo entre toma y toma, más uno, multiplicado por la dosis, y la dosis es T. Y como este es igual a T al cuadrado, bueno, quedaría resolver, pues, la ecuación. ¿No? Entonces, planteando la ecuación, pasándole limpio, sería, este de acá es el tiempo total, este es el tiempo entre toma y toma, después, la dosis cada vez, consume T gotas, después, el tiempo, el número total de gotas es T al cuadrado. Por lo que les hemos acabado de plantear, se tiene esta ecuación. Ah, ya, pero recuerden que nos decía cuántas gotas debe tomar en cada dosis. Ah, y el número de gotas que toma en cada dosis es T. Ah, entonces, tendríamos que resolver este ecuacionado, ¿no? Multiplicas acá, va a ser 182, multiplicas acá, va a ser T. 182 y T pasan al otro lado, y nos va a quedar T al cuadrado, menos T, menos 182, igual a T. Esto lo factorizamos, y va a quedar T menos 14, por T más 13. Y de ahí, ya se nota, pues, que el único valor que cumple, dado que T tiene que ser positivo, sería, pues, 14. Es decir, en este caso sería, pues, 14 gotas que va a tomar cada vez. ¿Ya? Entonces, noten ustedes que siempre vamos a estar utilizando, pues, ese, este, ¿vale? Listo. Bueno. A ver, como ya les había indicado, ¿no? Vamos a hacer un pequeño descanso, por favor, este, cinco minutos, creo, podríamos dar para estirar las piernas, e ir a tomar un vaso de agua, y 12 y 10 continuamos, ¿ya? Por favor, gracias nuevamente por su paciencia y por la espera. Ya, continuamos, 12 y 10. Gracias. 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 Muy bien. Creo que podríamos continuar. Vamos continuando, ya, para no tomar mucho tiempo, este, al final de la clase. Ya. Bueno, con esta última parte, no sé si es que tienen alguna duda, alguna consulta, sobre esta parte, sobre esto que estamos viendo, sobre frecuencia de sucesos, o está quedando claro. Porque, básicamente, es esto nada más, ¿no? En esta última parte, sobre, este, sobre lo que es, este, toma de pastillas, o también, o también, pues, no, vamos a llamarle así, administración de medicamentos, sería solamente, este, identificar los elementos que van apareciendo, para poder aplicar la formulita. Ya, nada más. Eso nada más es todo, lo que se tiene que, eh, recordar. Bueno, no sé si es que hay dudas, consultas, hasta ahí. parece que no hay dudas. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar, esta vez, con lo que respecta, al siguiente tema. ¿Ya? A ver, ¿qué cosa es el siguiente tema? ¿De qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar ahora, sobre, este, engranajes, ruedas, y poleas. ¿A qué se refiere, con esta parte, de engranajes, ruedas y poleas? Bueno, en este caso, vamos a estudiar problemas, sobre transmisión de movimientos, que existen, entre ruedas, poleas y engranajes. ¿Ya? No vamos a considerar, la fuerza que produce el movimiento. No, solamente vamos a estudiar, la relación. Nada más. ¿Ya? ¿Qué tipo de relación? Ah, ya, cuando el movimiento de una rueda, es transmitido, de uno a otro, nada más, ¿no? Y este, a su vez, pues, puede transmitir a un tercero, y así sucesivamente, ¿no? Cuando están conectados. Nada más. ¿Sí? En ese sentido, es que vamos a hablar, pues, de, este, de las relaciones. ¿Para qué tipos de transmisión van a existir? Ah, ya, van a existir acá, en este caso, tres tipos que vamos a emplear. El primero de ellos, es transmisión por engranaje, ¿no? ¿En qué sentido? A esto también es conocido, como, este, transmisión tangencial. Es decir, cuando tienes acá una polea A, y una polea B, y estos están tangencialmente unidos. Entonces, el movimiento de uno, hace que el otro también se mueva, ¿no? Tangencialmente. La otra sería, pues, por cadena o por correga. Esto es cuando tienes acá, por ejemplo, una polea A, por acá tienes una polea B, y esto necesitas una cadena, o necesitas una rueda, para que pueda hacer acá la transmisión. Ahora, la cadena o las ruedas, pueden estar así, o incluso, pueden estar cruzadas. Ya, no importa. Lo importante es que esté, de, este, unidos, pues, por rueda, o, perdón, por correas o por cadenas. Sí. Y la última sería, transmisión por eje común. Es decir, cuando hay acá una rueda, por acá otra rueda, esta rueda A, esta rueda B, y el movimiento de una, dependa de la otra, pero cuando hay un eje pegado a ambos. O también pueden estar concéntricos. Si este de aquí es B, entonces, aquí adentro puede estar otro que sea concéntrico A. Entonces, ahí está A y B. ¿Sí? Entonces, estos serían, estos por cadena o por correa, y el otro, pues, por transmisión directa, por engranaje o tangencialmente. Ahora, para la resolución de este tipo de problemas, este, por lo general, por lo general, este, se utilizan algunas formulitas. ¿Ya? Y la deducción de esas formulitas depende solamente de comparar, pues, si son magnitudes, este, proporcionales, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer aquí, este, las formulitas. A ver, cuando el sistema está unido por correas o por cadenas, de esta manera, ya sean cruzadas o no, o sean tangencialmente, las formulitas que vamos a hablar van a ser las mismas, pues, ¿ya? Eso es cuando el sistema está unido de esta manera, ¿ya? Van a ser las mismas las formulitas. ¿Qué formulita? Ah, ya, ya, miren, B. A ver, por ejemplo, observen acá este sistema nada más. ¿Qué pasa si este se empieza a mover en sentido antihorario? Si este se mueve así, esto se va a mover en sentido horario. Entonces, ¿qué va a pasar con los movimientos? Si ustedes imaginariamente van pensando en el movimiento de este sistema, se van a dar cuenta, ¿qué cosa? Se van a dar cuenta que el que va a dar más vueltas va a ser B. Entonces, va a haber una relación con respecto al número de vueltas y el tamaño. El tamaño, en este caso, lo va a determinar el radio. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que como B va a dar más vueltas, entonces es porque es más pequeño, o sea, su radio es más pequeño. Entonces, vamos a decir que si el radio es más pequeño, entonces va a dar más vueltas. Pero, si el radio es más grande, como en este caso A, si es más grande, entonces va a dar menos cantidades de vueltas. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, eso significa que estos dos, las vueltas y el radio en este tipo de sistemas, son inversamente proporcionales. Y si son inversamente proporcionales, el producto va a ser igual a una constante. Entonces, si es igual a una constante, bueno, entonces sacaríamos de esta manera. Llamando N al número de vueltas, entonces sería así. El número de vueltas de A por su radio, por su radio, tiene que ser igual a una constante. Y eso va a ocurrir lo mismo con B. El número de vueltas de B por su radio, tiene que ser igual a una constante. Entonces, como ambos son iguales a la misma constante, allá, o sea, estos dos tienen que ser iguales. Entonces, sacamos la primera formulita. El número de vueltas por su radio, es igual al número de vueltas de B por su radio. Ahora, eso es cuando tenemos que son ruedas. Pero, ¿qué pasaría si son engranajes? Si son engranajes, allá, los engranajes, el tamaño de los engranajes, ya no solamente va a estar determinado por el radio, sino va a estar determinado por el número de dientes. Y entonces, pues, si tiene menos dientes, es porque es más pequeño. Y si es más pequeño, entonces dará más vueltas. Y si tiene más dientes, más dientes va a ser porque es más grande. Entonces, va a ser, pues, menos la cantidad de vueltas que va a dar. Entonces, nuevamente, vamos a darnos cuenta que las vueltas con los dientes va a ser, pues, este, igual a una constante. Entonces, si van a ser iguales a una constante, allá, entonces, tenemos otra formulita, ¿no? El número de vueltas por los números de dientes de A, es igual al número de vueltas de B por la cantidad de dientes. Y así, uno puede seguir deduciendo más situaciones, ¿no? Ustedes pueden tener, este, acá, más formulitas. Una formulita puede ser la de acá, ¿no? Imagínense que B se mueve un determinado ángulo, un ángulo por acá. Bueno, si este se mueve un ángulo, entonces A también se va a mover otro ángulo. ¿Qué es lo que se va a cumplir? A se va a cumplir que el ángulo por el radio de A va a ser igual al ángulo de B por el radio de B. Eso es lo que se va a cumplir. Y así podríamos deducir más, ¿no? Ahora, relacionando el ángulo, si en caso, fuesen engranajes, si relacionando el ángulo por los dientes, también se cumple que el ángulo que gira A por el número de dientes de A va a ser igual al ángulo que gira B por la cantidad de dientes que tiene B. ¿Sí? Entonces eso también se va a cumplir. Ya, entonces serían ahí cuatro formulitas. Y estas cuatro formulitas sirven pues para... Ahora, también podríamos averiguar o transformar, ¿no? ¿Qué pasa si gira un determinado ángulo, una rueda, y cómo hallamos pues la cantidad de vueltas, ¿no? Entonces nosotros sabemos qué cosa, que una vuelta es equivalente a 2 pi radianes, ¿no? 2 pi radianes, claro, 2 pi radianes, 360 grados, eso es una vuelta. Entonces diríamos así, ¿qué pasa si da n vueltas? En n vueltas, imagínense aquí que gira pues un determinado ángulo de dientes. Entonces, ¿cómo hallo este n? Allá, n es igual por regla de tres simples, sería ángulo por uno, que sería ángulo, todo esto sobre 2 pi. Allá, o sea, si ustedes quieren averiguar el número de vueltas que va a dar una rueda, y solamente conocen el ángulo, basta solamente con que dividan el ángulo que ha girado sobre 2 pi. ¿Ya? Pero por favor, el ángulo acá obviamente debe de estar en radianes, porque acá está 2 pi. Ahora la pregunta natural surge, ¿no? Profe, ¿y qué pasa si esto estuviera en grados hexagesimales? Bueno, no importa, si esto estuviera en grados hexagesimales, entonces acá sería 360 grados, ya no sería 2 pi, sería 360 grados. ¿Ya? Entonces mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado ahí. Bien, ya está. Estas serían las formulitas que se utilizan cuando las transmisiones están dadas así, ¿no? Este, por cadenas, por correas, o cuando están tangencialmente. Ahora, pero cuando están unidos por eje, tienen un eje común, podríamos considerar así, ¿no? Hemos indicado que hay dos situaciones. Pueden ser concéntricos, como en este caso, o pueden estar incluso de esta manera. Este es el eje común. ¿Ya? Entonces el eje común acá en este sistema sería él, y acá sería pues el que justamente se encuentra en el centro. ¿Qué se va a cumplir? Como este es un eje común, ese eje va a ser pues que el movimiento para A y B sean iguales. Entonces imagínense que A va a dar dos vueltas. Entonces, como está pegado con este eje, B también dará dos vueltas. Bueno, entonces diríamos que el número de vueltas de A va a ser igual al número de vueltas de B. Igualito para este sistema. Y de igual manera, ¿no? ¿Qué pasa si acá A gira, por ejemplo, 30 grados? Pues acá, como está pegado con el eje, entonces 30 grados. Entonces el ángulo que gira A va a ser igual al ángulo que va a girar pues B. ¿Ya? Entonces esos son. Esas serían pues las formulitas. ¿Ya? Esas son las formulitas que utilizarían. ¿Ya? Entonces, por favor, hay que diferenciar esta parte de aquí. ¿Ya? Cuando están unidos por cadenas o por este, correas, y aquí pues, o cuando están tangencialmente, y esta otra parte, ¿no? Cuando están unidos por un eje común. Bueno, y vamos a hablar, por último, en este pequeño marco teórico, vamos a hablar pues, sobre otro tipo de movimientos, ya cuando hablamos del recorrido. A ver, imagínense que tienen así, ¿ya? ¿Ya? Imagínense que tienen una rueda. ¿Ya? Bueno, voy a hallar la longitud que recorre esta rueda, pero no de cualquier punto, sino de un punto invariante. ¿Quién sería el punto invariante? El punto invariante, en este caso, sería el centro. ¿No? Porque es el único que no varía en su posición. Entonces, imagínense que ustedes acá, a esta rueda que se encuentra acá, empujan una vuelta. Si ustedes le empujan una vuelta, entonces la posición de esa rueda sería aproximadamente así. ¿Cuál es la longitud que avanza acá, pues, este centro? Bueno, si ustedes trazan por acá 90 grados, trazas por acá 90 grados, entonces, esta longitud que avanza el centro, si es que esto es un camino rectilíneo, esto de aquí va a ser igual. Pero esta longitud de acá abajo, todo este tramo que está acá abajo, es lo que estaría en contacto con quién? Con el perímetro de todo él cuando da una vuelta. Allá, o sea, la longitud que avanza en la parte de aquí abajo, sería dos veces pi por el radio de A. Eso sería en una vuelta. Y como les acabo de indicar, que esto es igual a de acá arriba, entonces acá arriba también recorre dos veces pi por el radio. Y así, De repente alguien dirá, profe, ¿y si le doy una vuelta más? Ah, si le das una vuelta más, entonces tendrías ahora la rueda más o menos de esta forma. La longitud que avanza, ¿qué longitud avanza, profe? Igualito, pues, dos veces pi por el radio. Así va a avanzar. Y si ustedes lo empujan una vuelta más, una vuelta más, bueno, entonces esta vez ya por acá pues va a estar la rueda, ¿no? La longitud que avanza el centro sería todo E. ¿Cuánto sería? Dos pi por el radio. Profe, ya entendía, ya sé ya que siempre es dos pi por el radio. Sí, siempre es dos pi por el radio. Pero ahora, lo que yo quiero que ustedes observen es que todo esto que avanza, todo esto que avanza, es dos pi por el radio, ¿por cuánto? En este caso, uno, dos, tres veces. ¿Pero quién era ese tres? Ah, ese tres es la cantidad de vueltas, ¿ve? Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. O sea, el número de las vueltas. O sea, que si ustedes quieren averiguar cuál es la longitud real que va a avanzar pues esta rueda, esa rueda, la longitud real que va a avanzar sería igual a cuánto? Perdón. La longitud total sería siempre dos veces pi por el radio por la cantidad de vueltas. Y eso sería la longitud que avanza en este caso pues el centro. ¿Ya? Acá lo voy a dejar para que tengan ustedes esa idea. ¿Sí? Entonces, eso de ahí sería la deducción. Ahora, yo he tomado el punto invariante que es el centro, ¿no? Ahora, se toma ese punto invariante porque esto se puede generalizar. ¿En qué sentido? Si ustedes de repente tienen un camino que no es este recto, que es curvo, entonces acá tienes una rueda, entonces esta rueda puede avanzar desde este lugar hasta este lugar. Si avanza desde este lugar hasta este lugar allá, entonces también, pues, ¿no? La longitud que en este caso recorre el centro va a ser igual a dos veces pi por el radio, el radio en este caso de la rueda, por la cantidad de vueltas. Es decir, esto mismo funciona ya sea para caminos rectilíneos o para caminos curvos. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a utilizar pues en uno de los, la resolución de uno de los problemas. ¿Sí? Pero ya les estoy dando acá la idea de cómo se obtiene pues esa relación. Bueno. Vamos a afianzar pues esos conceptos. Vamos a afianzar esos conceptos haciendo los ejemplos respectivos. Y de ahí ya pasamos a la resolución de los problemas. A ver. Vamos a hacer los ejemplos donde vamos a aplicar alguna de estas cosas. Ahora empezamos con el primer ejemplo. Que dice así. En el sistema mostrado, los radios de las ruedas están en centímetros. Si la rueda M dio 160 vueltas, el número de vueltas de M dice fue 160 vueltas, dice en 10 minutos, entonces, ¿cuántas vueltas dio la rueda mayor Q? O sea, ¿cuál es el número de vueltas que ha dado esta rueda mayor Q? En 25 segundos. O sea, nos está pidiendo pero en 25 segundos. ¿Sí? Ya está. Bueno. ¿Qué es lo que podríamos observar? ¿Qué es lo que se tiene del gráfico? Miren que esta de aquí está en forma tangencialmente. Ah, si son tangenciales, entonces sabemos que el número de vueltas de M por su radio de M tiene que ser igual al número de vueltas de N por el radio de N. Esto es porque está tangencialmente M con P. Ahora vamos a hacer N con P. Ah, ya, N con P también están tangencialmente. Entonces, el número de vueltas de N por el radio de N tiene que ser igual al número de vueltas de P por el radio de P. Y ahora, fíjense que también P y Q están tangencialmente. Entonces, el número de vueltas de N perdón, de P por el radio de P tiene que ser igual al número de vueltas de Q por el radio de Q. Es decir, tenemos esta cadena de cuadras. Como conocemos aquí, en este caso, sus radios, recuerden que sus radios son así, ¿no? El radio, en este caso, de M es 5, de N es 6, de P es 7 y de Q es 8. Esos son sus radios. Acá debe ser 8, ¿ya? El radio de Q es igual a 8. Listo. ¿Qué más? Ah, ya. Pero ahora, como el dato nos está dando en 10 minutos, creo que todo podríamos trabajarlo en 10 minutos. ¿Ya? Entonces, trabajemos primero en 10 minutos. Ojo, ah. Todo lo vamos a hacer en 10 minutos. Ah, ya. Pero como yo quiero solamente para M, oh, perdón, tengo los datos para M y quiero para Q, entonces, basta con tomar la igualdad entre estos dos. Nada más. Entonces, como el número de vueltas de M es 160 y estos dos son iguales, entonces sería así. El número de vueltas de M por el radio de M es igual al número de vueltas de Q por el radio de Q. Ya está. Reemplazo. Sería 160 por 5 es igual al número de vueltas de Q por 8. De aquí, ya el número de vueltas que va a salir para Q sería 100. Pero, ojo, como les dije, todo esto estamos trabajando en 10 minutos. Así es que aquí va a dar 100 vueltas en 10 minutos. Pero como quiero en segundos, ah, ya no importa, lo vamos a pasar pues solamente por regla de 3 simple. Entonces, vamos a relacionar el número de las vueltas con el tiempo. Sabemos que va a dar 100 vueltas en 10 minutos, pero pasando los segundos sería 600 segundos. Yo quiero saber cuántas vueltas dará en 25 segundos. Entonces, por regla de 3 simple sería X es igual al producto de estos 2 sobre 600. Y eso nos va a quedar, pues, se va a estos dos ceros con estos dos ceros que daría 25 entre 6. 25 entre 6 sería 4 enteros con 1 sexto. Y eso va a ser pues la cantidad de vueltas. Es decir, ahí vamos a tener como respuesta la alternativa C. Bueno, entonces, esa sería la resolución pues de ese ejercicio. Ya, entonces, noten ustedes qué es lo que hemos usado, ¿no? Solamente de estas relaciones que están acá identificando cómo estaban conectados el sistema. Hemos sacado las ecuaciones respectivas y de ahí hemos ahí resuelto. Listo, ¿se entendió? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas. Continuamos, ¿ya? Entonces, continuamos si no hay preguntas. Consultan, ¿no? Consulten, chicos, si no hay allá todo claro, dice, ya muy bien. A ver, otro ejemplo, ya este ejemplo número dos, nos vamos a demorar un poquito y eso va a ser necesario porque va a haber un ejercicio similar a este dentro de la lista de problemas que tenemos. ¿Ya? A ver, el ejemplo número dos dice así, Sergio dispone de tres poleras con sus respectivos engranales, tal como se indica en la figura. Los radios de las poleas miden veinte, cinco y ocho centímetros, ¿no? Veinte de A, de B cinco y de C ocho. Allá, pero dice que la polea A gira dos epirradianes en sentido horario y ninguno de los bloques toca el suelo. ¿Cuál es la mayor diferencia de alturas entre dos de los tres bloques? Ya queremos la mayor diferencia de alturas entre dos de los tres bloques. Ya. A ver, vamos sacando aquí los datos. Bueno, dice así, ¿no? Tenemos el siguiente sistema. Tenemos tres poleas, las poleas son A, B y C. Ahora, por dato del problema nos están dando sus radios, el radio va a ser en este caso veinte y cinco y ocho. Pero ojo con esto, ¿ya? Por favor, ¿ah? Ya, este, algo similar se ha presentado en un examen anterior, ¿sí? En un ciclo pasado, ¿no? No recuerdo bien el ciclo, pero sí recuerdo que ya vino el ciclo. Es que acá, en este sistema del dibujo hay que sacar otro dato más. Profe, ¿qué dato? Allá, hay que sacar la cantidad de dientes, ¿ve? Porque el dibujo no nos están dando por gusto. ¿Ya? De acá se puede sacar la cantidad de dientes. Por ejemplo, si ustedes cuentan cuántos dientes tiene A, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Entonces, saco los dientes. De A va a ser veinte. Si ustedes cuentan para B, va a ser ocho y si cuentan para C, sale doce dientes. ¿Sí? Ya está. Otro dato más. Nos dicen que A gira doce pi radianes en sentido horario. Ah, o sea, para acá va a girar una cantidad. ¿Qué cantidad va a girar? Va a girar doce pi radianes. O sea, el ángulo que gira A, vamos a llamarle ahí alfa, va a ser igual a este. Ah, Entonces, si A va a girar ese ángulo, entonces B también va a girar y C también. Entonces, el ángulo de B le llamamos beta y el ángulo de C le llamamos theta. Pero no se olviden que este alfa, que es el giro de A, va a ser doce veces pi. ¿Ya? Esos son los ángulos que giran. Bueno, ahora, de acuerdo a eso, cuando esto empieza a girar, estos bloques se van a subir o van a bajar, no sé. Pero nos están diciendo cuál es la mayor diferencia de alturas. Bien, entonces, como A va a girar en sentido horario, en este sentido, o sea, ¿va a estar qué cosa? Va a envolver esta cuerda. Entonces, esta cuerda, cuando envuelve, va a hacer que, si va a envolver la cuerda, eso significa que acá, este bloque va a tener que subir. Sube hasta alguna parte. ¿Qué longitud sube, profe? No sé. Vamos a llamar que ha subido una longitud de A. Allá, pero si este se mueve en sentido horario, empuja por acá. Allá, entonces B, ahora va a moverse en sentido contrario. Si se mueve en sentido contrario, como la cuerda está a la derecha, va a moverse de esta forma. Ah, o sea, va a envolver esta cuerda. Es decir, esta de acá también va a subir este bloque. ¿Cuánto sube, profe? No sé. Vamos a llamarle L de B, pero lo que sí sé es que va a subir. Y si este se mueve en sentido antihorario, bueno, este se mueve en sentido contrario, sentido horario. Y como la cuerda está aquí a la derecha, entonces este bloque tiene que bajar. ¿Cuánto baja, profe? No sé. Vamos a llamarle L de C, lo que va a bajar. Y nos pide la mayor diferencia de altura. Ah, la mayor diferencia de altura sería, pues, entre aquel que esté más arriba, este, y considerándolo con respecto al que se encuentra más abajo. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces vamos a averiguar esto. Ahora, profe, ¿y qué va a utilizar? Bueno, en este caso, como tengo acá la cantidad de dientes, y tengo el ángulo, voy a utilizar, pues, justamente una formulita que ya habíamos escrito en, este, en marco de teoría. ¿Qué formulita? ¿Se recuerdan que el ángulo por los dientes era igual al ángulo por los dientes cuando teníamos sistemas de este tipo? ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? ¿No? Acá está B. Voy a volver acá. Aquí B. El ángulo por el número de dientes de A va a ser igual al ángulo por el número de dientes de B. Eso se va a cumplir. Entonces, aquí, en este caso, para este sistema, ¿qué tendríamos? Para este sistema, tendríamos así. Como están conectados tangencialmente acá, entonces, el ángulo que gira de A por la cantidad de dientes de A va a ser igual al ángulo que gira, en este caso, B, por la cantidad de dientes. Y como acá también están conectados tangencialmente, eso es igual al ángulo que gira de C por la cantidad de dientes. Y como nosotros tenemos esto de dato, el ángulo que gira A es 12 pi y la cantidad de dientes es 20. Con eso, yo puedo hallar, pues, ¿cuál va a ser el ángulo que gira B? Porque la cantidad de dientes de B es 8 y de C vale 12. Entonces, reemplazando, ya podríamos averiguar cuánto va a ser el ángulo que gira cada uno. Resolviendo estos dos, vamos a saber que el ángulo que gira, en este caso B, va a ser 30 pi. Y resolviendo estos dos, ahí se nota en forma inmediata que va a ser 20 pi. ¿No? Se cancela el 12 con el 12 y queda 20. Ya está. Bien, entonces, ya tenemos los ángulos. Ahora dirán, profe, ¿y para qué quiero el ángulo? Si yo quería hallar acá cuál es la longitud que sube. Ya, a ver, atentos. Si yo tengo este bloque, este bloque, cuando sube, sube, hace que esta cuerda se haya movido esta distancia L de A. ¿Y eso es equivalente a qué? A que si yo tengo un punto, cuando este bloque ha subido, este punto también se habrá movido. ¿Cuánto se habrá movido acá en la cuerda? La misma distancia, pues, ¿no? Si acá ha subido L de A, entonces acá también se habrá movido L de A. Y bueno, si este de aquí se ha movido L de A, allá, recuerden que esto ya me hace acordar, pues, solamente a este de aquí, pues, ¿no? Recuerden este, por LOR, ¿no? Si este de aquí es un ángulo theta de radio R, yo puedo hallar la longitud de ahí y de ese arco. Este sería ángulo por el radio. Nada más. Entonces, acá, esta longitud L de A que va a subir, que es equivalente al de acá abajo, va a ser el ángulo que gira por el radio, en este caso, correspondiente de A. Y lo mismo sería, pues, para B y lo mismo para C. ¿Ya? Entonces, la longitud del bloque A, como A va a subir, A sería igual al ángulo, que es 12 pi por su radio. Como su radio es igual a 20, allá, entonces sería 12 pi por 20, 240. O sea, A está subiendo 240 pi. Ahora, B. B también sabemos que sube. B va a subir. ¿Cuánto sube? Nuevamente, ángulo por su radio. Como el ángulo vale 30 veces pi, y su radio es 5, ahí saldría 150. Allá, o sea, B está subiendo menos que A. Entonces, B va a estar más abajo. Y como C baja, ¿cómo vamos a hallar lo que C baja? Igualito, pues, ¿no? Igualito que para A. Lo que baja C, va a ser ángulo por el radio. En este caso, el ángulo hemos hallado, que era 20 pi, su radio es 8. O sea, va a bajar acá un total de 160. Como yo quiero la mayor diferencia de altura, tiene que ser entre el que se encuentra más arriba y el que se encuentra más abajo. Entonces, tengo que hallar esas diferencias de aquí. De acá para acá, nosotros sabemos que es 240 veces pi. Y de aquí para acá, hemos hallado que eso vale 160 veces pi. Así es que la diferencia de altura sería la suma, ¿no? 240 más 160, eso quedaría un total de 400 veces pi. Entonces, ahí la respuesta sería, pues, 400. Entonces, ahí sale la alternativa. Bueno, entonces, eso sería, pues, la resolución de este ejemplo, ¿no? No sé si es que hay dudas, consultas, o ha quedado claro. Si ha quedado claro el ejercicio, o hay un ejercicio que está ahí en casa, si más no me equivoco, el ejercicio número 3 es bastante similar. O 2, no recuerdo bien. No, más, más, ¿no? Creo que es 5, 5 o 6. No, es bastante similar. Bueno, entonces, bueno, parece que no hay dudas. Bueno, entonces, como no hay dudas, continuamos. Y vamos a hacer el último ejemplo, el último ejemplo correspondiente a este tema. Y en este último ejemplo vamos a utilizar, pues, algo que ya les estaba comentando. ¿Ya? Dice Sibel. Alcola la cantidad de vueltas que da la rueda M de 4 centímetros, esta. Al recorrer, dice, todo el perímetro de la circunferencia de 16 centímetros de radio, iniciando en la posición indicada en la figura. Allá. O sea, esta rueda de radio M, dice, tiene que girar, ¿no? Pero debe de girar por todo el perímetro de esta figura de radio 16. Y cuando ha girado por todo este perímetro, nos está pidiendo cuál va a ser el número de las vueltas, en este caso de M. ¿Cuál sería? ¿Sí? Profe, ¿y ahora cómo voy a averiguar eso? Ah, ya les indiqué cómo. ¿No? ¿Se acuerdan cuando les dije que acá había un camino rectilíneo? Si había un camino rectilíneo, acá tenías una rueda de radio R, ¿sí? Entonces, cuando este camino acá, pues, ¿no? Este, cuando esta rueda gire y llega hasta este lado, entonces, ¿cuál va a ser la longitud que va a recorrer el centro? La longitud que recorre el centro siempre será dos veces pi por el radio, y todo esto multiplicado por el número de las vueltas. Y si a ustedes les está pidiendo el número de las vueltas, entonces, el número de las vueltas sería igual a quién? A la longitud que recorre el centro, todo esto sobre dos veces pi por el radio. Nada más. Eso sería todo. Profe, pero este es un camino curvo, esto no es un camino recto. No importa. Les dije que, si es que era un camino curvo, también por acá, igualito, ustedes lo único que tienen que hacer es averiguar cuál es la longitud que va a recorrer el centro. Y esa longitud del centro va a ser dos pi por el radio del que se mueve por el número de vueltas. Y ya se tiene todo esto. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a escribir y utilizar de frente esta formulita, ¿ya? Entonces, sería así. El número de vueltas que va a dar m, el número de vueltas que va a dar m, acá m, va a ser igual a la longitud recorrida por el centro, dividido entre dos veces pi por el radio del que se mueve, como el que se mueve acá en este caso es 4. Ahora, ¿cuál va a ser la longitud que recorre el centro? Si ustedes describen acá lo que va a recorrer el centro, sería de esta manera. Eso es lo que va a recorrer el centro. Ah, o sea, lo que ha descrito acá el centro, es una circunferencia de radio R mayúscula. Entonces, ¿cuál va a ser la longitud en este caso que recorre el centro? Ah, eso sería dos veces pi por el radio. Nada más, pues, ¿no? Dos veces pi por el radio, porque esta es una circunferencia. Todo lo de rojo es una circunferencia de radio R mayúscula. Profe, ¿y quién es esta R mayúscula? Ah, esa R mayúscula va a ser igual a quién? A 16, que es este radio pequeño, más estos cuatro que está por acá, el otro radio. Entonces, ahí sería ¿quién? Dos veces pi por la suma 16 más 4, que va a ser 20, sobre, acá abajo va a ser 8 pi, y eso saldría 5. Es decir, el número de vueltas, aquí, pues, que va a dar, pues, M, sería 5 vueltas. Nada más. Ya, sería 5 vueltas. Muy bien. Y eso nada más es lo que se tiene que utilizar. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que utilizar. Muy bien. Bueno, no sé si es que hay dudas, consultas, hasta ahí, quedó claro, está quedando claro. todo claro. Ya, muy bien. Gracias. Bueno, entonces, si está quedando todo claro, pasamos a la resolución de los problemas. Ya, en la resolución de los problemas, creo que lo podemos hacer un poquito rápido, porque es prácticamente la misma idea que hemos estado trabajando en los ejemplos. A ver, vamos al ejercicio número 1. No sé si ya lo han desarrollado, ¿ah? A ver, el ejercicio 1 dice así, bien. Dice que Atenas debe tomar de mililitros de paracetamol. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa dice debe tomar? Debe de tomar de mililitros de paracetamol cada ocho horas, ¿no? Va a tomar así cada ocho horas. O sea, acá toma D, pasando ocho horas, va a tomar otra vez otros D, pasando ocho horas, va a tomar otros D, y así sucesivamente hasta el final. Dice que, ojo, se sabe que el valor de D, este valor de D, dice, se sabe qué cosa, que es numéricamente igual, al número de periodos de ocho horas que durará el tratamiento. ¿Ah, ya? Este dice es igual a quién, al número de periodos, el número de periodos de ocho horas que durará el tratamiento, disminuido en tres. ¿Ah, ya? Menos tres. Dice que si en todo el tratamiento tomó treinta y dos mililitros de paracetamol, ¿ah, ya? Entonces, el número de mililitros total que ha tomado, dice, es igual a treinta y dos. ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento? Allá, o sea, desde que empieza hasta que termina, hay que hallar cuánto es este tiempo T. Bueno, pero fíjense que, este valor de D, dice ese número de periodos, y recuerden que el número de periodos era solamente dividir el tiempo total, entre el tiempo que hay entre toma y toma. Nada más. Y como acá dice disminuido en tres, esto sería menos tres. Y por la formulita del número de pastillas, ¿cuál es el número total de mililitros? Recuerden que eso era tiempo total entre el tiempo entre toma y toma, más uno multiplicado por la dosis, que la dosis es D, y eso es treinta y dos. Ya está. Y lo único que hay que hacer es reemplazar esta ecuación aquí. Nada. ¿No? Entonces, ya pasándole limpio, queremos hallar este tiempo del tratamiento, la dosis es D. Por dato del problema, teníamos que D era igual al número de periodos menos tres. También, como ha tomado treinta y dos mililitros, entonces, treinta y dos es igual a D por T sobre ocho más uno, ¿no? Justo lo que obtuvimos acá. Estos dos. Reemplazamos este valor de D acá, y nos va a quedar, pues, una ecuación de esta forma. ¿No? Esta ecuación, cuando la resuelves, acá, pues, multiplicas este, multiplicas acá, y te va a quedar T menos veinticuatro, todo esto sobre ocho. Multiplicado por T más ocho, todo esto sobre ocho, igual a treinta y dos. Entonces, nos quedaría de esta manera, quedaría T menos veinticuatro, multiplicado por T más ocho. Igual, ocho por ocho, acá sería sesenta y cuatro, por treinta y dos, eso saldría dos mil cuarenta y ocho. Ahora, aquí operas, operando esto, va a quedar T al cuadrado, menos dieciséis veces T, y acá menos veinticuatro por ocho, eso nos queda ciento noventa y dos, igual a dos mil cuarenta y ocho. Esto pasa para el otro lado, y nos va a quedar acá T al cuadrado, menos dieciséis veces T, menos, acá quedaría un total de dos mil doscientos cuarenta, igual a cero. ¿Se puede factorizar eso, profe? Claro. Esto quedaría T menos cincuenta y seis, ya factorizado, por aspa simple lo pueden hacer, por T más cuarenta, igual a cero. Y de ahí, ya se saca pues el valor de T, el valor de T es cincuenta y seis. Y si T vale cincuenta y seis, allá pues no, entonces el tiempo total del tratamiento sería cincuenta y seis horas, y ahí eso sería pues lo que aparece en la alternativa B. Entonces ya está. Como les dije, la parte principal era resolver esto, resolver acá, y después ya reemplazar y resolver la ecuación, esa era más. directa. Bien. A ver, continuamos, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio número dos. A ver, problema número dos. En el problema número dos hay que tener cuidado, ¿ya? En este sentido, ahorita les indico en pie. Dice que Cecilia tiene los niveles bajos de hemoglobina, hizo una consulta médica, el médico le recetó tomar dos tabletas de cierto medicamento cada ocho horas durante dos semanas. Luego de una semana, Cecilia vuelve a hacer la consulta médica, y el médico, al observar la mejoría, le recomendó tomar, dice, las tabletas cada doce horas. O sea, le cambió la prescripción médica. Si el tratamiento duró exactamente las dos semanas, ojo, el tratamiento ha durado exactamente las dos semanas. No ha durado más, ¿ah? Dice cuántas tabletas tomó inicialmente. ¿Ya? Bien. A ver, voy haciendo acá un pequeño esquema. Dice así. Dice que nuestra amiga Cecilia le han recetado tomar la siguiente, ¿no? Va a tomar un medicamento, va a tomar siempre dos tabletas. Pero, ojo, va a tomar dos tabletas cada ocho horas, y, al final, el tratamiento es de dos semanas. O sea, desde que empieza por acá hasta que termina, tiene que ser dos semanas. Si es dos semanas, bueno, sabemos que, si lo pasamos esto, pues, la cantidad de horas, dos semanas, cada semana tiene siete días, y cada día tiene veinticuatro horas. Entonces, sería dos por siete por veinticuatro horas. Esto saldría un total de trescientos treinta y seis horas. Entonces, en las dos semanas hay trescientos treinta y seis horas. Bien. La dosis, dos tabletas. Pero, ¿qué pasó? Dice que ella, inicialmente, iba a tomar, este, con la primera prescripción médica durante las dos semanas. Pero, al final, dice, ella tomó por una semana, y luego el médico le cambió la prescripción médica. ¿Ya? Entonces, ojo, va a tomar primero por una semana. Entonces, si va a tomar por una semana, si en dos semanas son trescientos treinta y seis horas, entonces, en una semana, tiene que ser ciento sesenta y ocho horas. Entonces, toma inicialmente aquí, durante ciento sesenta y ocho horas. ¿Cómo va a tomar? Toma dos pastillas, pasando ocho horas, otras dos, pasando ocho horas, otras dos, y así sucesivamente, hasta que cumpla su primera semana. Hasta que cumpla acá, su primera semana. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿podemos calcular cuántas pastillas ha tomado durante esa primera semana? Sí. Sí se puede calcular. ¿Cuántas pastillas ha tomado acá? Bueno, la formulita nada más, ¿no? La primera semana, tiempo total, ciento sesenta y ocho, el tiempo entre toma y toma es ocho, y la dosis cada vez era dos. Entonces sería ciento sesenta y ocho entre ocho más uno, por la dosis que es dos, sería cuarenta y cuatro pastillas. Entonces, en la primera semana tomo cuarenta y cuatro. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado porque como acá nos dice que ha tomado exactamente en dos semanas, es decir, para que cumpla exactamente las dos semanas, acá le falta tomar otras ciento sesenta y ocho horas. Pero ahora, no se vayan a emocionar y decir así, ¿no? Ah, ya, profe, pero como acá va a tomar a este cada doce horas, cada doce horas, y así sucesivamente dos pastillas cada doce horas, entonces le aplico la formulita, ¿no? Ciento sesenta y ocho entre doce más uno, todo esto por dos. Ya, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque si ustedes aplican directamente esto, esta toma de acá estarían considerándolo para esta semana dos y para esta semana uno. O sea, estarían repitiendo la toma. Y la idea es no repetir. Entonces, como ustedes no tienen que repetir, bueno, en realidad, para esta segunda parte, la cantidad de pastillas yo debo de calcular aquí. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de pastillas se tiene que calcular en la segunda semana. Y si voy a calcular en la segunda semana, allá, o sea, en este caso, el tiempo del tratamiento, ya dejando estas doce horas, sería solamente desde este punto hasta este punto. ¿Qué sería? Ya no las ciento sesenta y ocho horas, sino saldrían doce horas menos, o sea, ciento cincuenta y seis. Si ustedes suman ciento cincuenta y seis más ciento sesenta y ocho, más estas doce horas, ahí van a tener sus trescientos treinta y seis, que es exactamente las doce. ¿No? Listo. Y en esta última, ¿cuánto toma? Hay el tiempo total ciento cincuenta y seis, entre el doce, que es cada, el tiempo entre toma y toma, más uno, y todo esto por dos. Saldría veintiocho. Bueno, si eso sale veintiocho, ya, entonces, ahora sí, ¿no? El total de pastillas que va a tomar en las dos semanas, exactamente, sería cuarenta y cuatro en la primera, y para que termine, pues, la segunda semana, sería veintiocho. Entonces, sería cuarenta y cuatro más veintiocho, y eso nos va a dar un total de setenta y dos. Ya, o sea, ahí sale la alternativa. ¿Ven? Entonces, eso era el cuidado, el cuidado respectivo, ¿no? Acá, como nos decía, exactamente dos semanas, entonces, debía de continuar nada más cada doce horas, pero teniendo cuidado de esto, de justo acá, la unión, de no estar contándolo dos veces. Ya, no se cuenta eso dos veces. Listo. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Consultas? Mira, bueno, todo claro parece. Bien, gracias. Bueno, tercer ejercicio. Dice así, ¿Ven? Un astronauta tiene un reloj que indica la hora marcada con igual número de campanato. En el momento de su vuelo partió de la Tierra hacia, en el momento que su vuelo partió de la Tierra hacia Marte, su reloj demoró cinco segundos sin indicar las seis aéreos. Si en Marte, por cuestiones de la gravedad, el tiempo entre campanada y campanada es tres cuartos del tiempo en la Tierra, ¿cuánto tiempo en segundos demorará dicho reloj para indicar las siete p... Perdón, las nueve p... A ver. Bueno, hay dos situaciones, ¿no? Primero que este reloj tiene un... Perdón, este astronauta tiene un reloj que indica la hora marcada con igual número de campanada. Bueno, entonces, igual que en el ejemplo, ¿no? El número de campanadas es igual al número de horas. Pero como esto es campanadas, nada más, hay que recordar cuál era el número de sucesos, ¿no? Si son campanadas, es sucesos simples, o sea, tiempo total entre el tiempo entre suceso y suceso más uno. Ya, eso vamos a utilizar. Bueno, pero, nos hablan de dos situaciones. Primera situación, cuando su reloj está partiendo, cuando el astronauta está partiendo de la Tierra. Entonces, cuando parte de la Tierra, estaríamos hablando aquí de lo que ocurre justo en esto. Dice que parte a las seis. Ah, ya. Si parte a las seis a M, ah, ya. Entonces, el número de campanadas que va a tocar tiene que ser seis. Y dice, ahí se demora cinco segundos justo para indicar esas seis campanadas. O sea, el tiempo total es cinco. ¿Sí? Listo. Con eso puedo hallar cuál es el tiempo entre campanada y campanada. Claro, yo no sé cuál será el tiempo entre campanada y campanada. Entonces, por la formulita, el número de campanadas que es seis, sería, pues, tiempo total entre el tiempo entre campanada y campanada más uno. De ahí podremos observar que el tiempo entre campanada y campanada sería, pues, de un segundo. Pero esto es lo que pasa en la Tierra. Ahora dice, vamos a ver qué es lo que pasa en Marte. ¿Ya? Entonces, vamos a averiguar acá le voy a poner este tiempo T que nos pide allá. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en Marte? En Marte dice, nos piden cuánto tiempo va a demorar, o sea, vamos a hallar, pues, este tiempo T para que indique las nueve p.m. Si son las nueve horas, entonces sería, el número de campanadas sería igual a nueve. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí, pues, aplicaríamos de una vez la formulita, ¿no? Pero hay que tener cuidado acá. ¿Por qué? Porque como este es el tiempo que vamos a hallar, recuerden que el tiempo entre campanada y campanada dice es tres cuartos que lo que hay en la Tierra. Si en la Tierra es un segundo, bueno, entonces en Marte sería, pues, tres cuartos de uno, que serían solamente tres cuartos. Bueno, y como tenemos nueve campanadas, tengo el tiempo entre campanada y campanada en Marte, y quiero hallar el tiempo total que se demora, aplico nuevamente la formulita, ¿no? Nueve sería el tiempo total entre el tiempo entre campanada y campanada, que es tres cuartos, más uno. Pasa restando, sería ocho. Tres cuartos multiplica al ocho y me quedaría seis. Ya está. O sea, para indicar las nueve, se necesitaría seis segundos. Y seis segundos se encuentre en la alternativa T. Ya está. Ahí sale, pues, entonces la T. Muy bien. Continuamos, ¿ya? A ver, ejercicio número cuatro. En ejercicio número cuatro, bueno, el texto es bastante largo, pero la resolución creo que se va a lograr entender aquí. Voy a hacer de una vez en la lectura algunos paréntesis para resaltar, pues, algunas cosas importantes. Ya dice así, ve. Una municipalidad decide colocar árboles en el área asignada como el que se muestra en la figura, el cual está formado por puntos que representan lugares donde se deben plantar los árboles que deben estar colocados a la misma distancia, tal que tres puntos contiguos son equidistantes. Ya, o sea, los puntos por acá están siempre a la misma distancia, dice, entre ellos. Ya, y ahí en esos puntos van a colocar los árboles. ¿Ya? Ahora dice así, Dice que, el día que empiecen a colocar los árboles debe ya haber una persona en el lugar donde debe ser colocado cada árbol. ¿Ya? O sea, cuando ya empiezan a colocar acá los árboles, ya hay una persona acá, así es que no hay que demorarse aquí en esperar que alguien venga a plantar ni nada. ¿Ya? Porque dice, ya hay una persona en cada lugar para que plante el árbol. O sea, no se pierde tiempo ahí en esperar a que alguien venga a plantar el árbol. Pero dice, el cual debe emplear 12 minutos en colocar dicho árbol. Allá, o sea, esa persona que planta el árbol, por ejemplo, acá, en plantar el árbol, dice, se va a demorar un total de 12 minutos. Y así, en cada uno se va a demorar, dice, en plantar 12 minutos. ¿Estamos? Eso de ahí es la restricción. ¿Qué más? Y la movilidad que lleva los árboles debe ir dejándolos en forma consecutiva, empezando en uno de los puntos convenientes. O sea, la movilidad va dejando los árboles de uno en uno, ahí va dejando de uno en uno convenientemente hasta que llegue a terminar. Dice que si el trabajo empezó a las 7 y 30 am y el tiempo que tarda la movilidad en ir de un lugar donde deja un árbol al otro es de 4 minutos, ¿a qué hora, como mínimo, terminará de colocar el último árbol? Ya, ojo, nos está pidiendo a qué hora termina de colocar el último árbol. Ya, colocará, o sea, a qué hora se ha terminado de plantar el último árbol. Nada más. Bueno, como nos pide también tiempo mínimo, entonces, para averiguar el tiempo mínimo, creo que acá es necesario darse cuenta de que se tiene que buscar, pues, ¿no?, una manera como la movilidad va dejando los árboles, ¿no? ¿Y cuál sería esa manera? Ah, ya, miren, vamos a considerar así. Si contamos ahora los puntos, son 37 puntos, o sea, son 37 árboles. Podríamos empezar en este lugar, aquí empezaría a las 7 y 30. La manera estratégica que puede ir sería así, puede ir por acá sin perder tiempo, ¿no? La idea es que no pierda tiempo la movilidad y así va a lograr recorrer todos ellos. Como en cada uno de ellos hay cuatro minutos, cuatro, 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 entonces, eso es lo que va a demorar, pues, en dejar la movilidad esos árboles. bien, pero, ¿a qué hora terminará de plantar el último árbol? Bueno, como nos pide tiempo mínimo, pues, entonces, podríamos considerar que la movilidad no va a demorar, pues, mucho en dejar, pues, los árboles, ¿no? Es así, por ejemplo, la movilidad, deja un árbol a las 7 y 30, porque esa hora empieza. Es cierto, la persona que está ahí para plantar, la persona va a terminar a las 7 y 42, porque se demora 12 minutos, pero la movilidad no tiene por qué estar esperando, pues, a que esta persona termine, porque sabe que para el segundo árbol ya hay alguien que está esperando ahí. Entonces, como yo quiero el tiempo mínimo, este en vez de que esté esperando, pues, ¿no?, que termine de plantarse ese primer árbol, que deje solamente ese árbol y cuatro minutos después ya estaría yendo, pues, al segundo árbol. Pero acá no ha terminado. Sí, claro, no ha terminado, ¿no?, porque el segundo árbol lo deja a las 7 y 34, y aquí no ha terminado, pero no importa, porque nosotros queremos solamente a qué hora ha terminado de plantar el último árbol. Entonces, si deja acá el segundo árbol 7 y 34, ya sé que el segundo árbol se va a terminar a las 7 y 46, eso lo sabemos, pero eso de ahí no me importa a qué hora va a terminar, pues, el segundo árbol. Yo quiero el último. Entonces, como quiero el tiempo mínimo, esta movilidad, te deje un árbol, cuatro minutos después deja otro árbol, cuatro minutos después deja otro árbol, y así sucesivamente hasta dejar al último árbol, cuatro minutos después. y como me pide aquí cuál es el tiempo que se demora en plantar ese árbol, bueno, acá sí, pues, para este árbol tengo que contar qué cosa, los 12 minutos que se van a demorar en plantar él. Es decir, que la hora en que termina sería, empieza a las 7 y 30, bastaría consumar el tiempo del traslado más los 12 minutos, 12 minutos de planta, ¿no? O sea, ¿cuántos minutos solamente se ha demorado en pasar, pues, desde el primer árbol hasta dejar el último y de ahí el tiempo que se demora en plantar el último? Nada más. Pero como acá son 37 árboles y de los 37 resulta que hay 36 intervalos y cada intervalo es de 4 minutos, entonces el tiempo de traslado sería, pues, 36 por 4, o sea, 144 minutos. Por lo tanto, la hora en que va a terminar sería, ha empezado 7 y 30 más 144 minutos del traslado más 12 minutos de plantar el último árbol sería 2 horas con 36 minutos después. Entonces, 7 y 30 más 2 horas con 36 estaría terminando a las 10 y 6. ¿Ya? En 10 y 6 eso se encuentra en la alternativa. ¿Ven? Entonces, ahí justo debíamos de tener el cuidado respectivo porque no nos estaban pidiendo nada con respecto al primer, este, con respecto ahí al primer, este, si termina o no termina de plantar el árbol el primero, el segundo, no. Nos pedía solamente el último y como nos pedía el tiempo mínimo, pues, la movilidad no tiene por qué demorarse o esperar a que planten el resto del árbol. ¿Sí? Va dejando, dejando, dejando. Listo. Bueno, eso estaría acabando, pues, esta parte de, este, frecuencia de sucesos. A ver, vamos haciendo los ejercicios de ruedas, ¿ya? A ver, unos minutos más, por favor, para avanzar los de ruedas, engranajes y puertas. A ver, vamos al ejercicio número cinco. A ver, ah, ya, no, no sé si es que hay alguna duda hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Consulta. Parece que no hay dudas. Bueno, entonces vamos haciendo aquí el problema número cinco. A ver, dice así, ve. Los engranajes A, B y C tienen 10, 20 y 30 dientes respectivamente. ¿Ya? Entonces, ahí están los dientes. Si en un determinado momento la diferencia del número de vueltas que dan los engranajes A y C es 20, determine el número de vueltas que ha dado el engranaje B. Bueno, fíjense nuevamente que este sistema que está apareciendo acá son tangenciales. Entonces, recuerden que el número de vueltas de A por los dientes de A era igual al número de vueltas de B por los dientes de B. Y esto, como está por acá, es igual al número de dientes de C por las vueltas de C. ¿Ya? Entonces, eso se va a cumplir. ¿No? Entonces, considerando ahí los dientes y las vueltas con estos. Bueno, como se tiene esa cadena de igualdad, reemplazamos, ¿no? Los dientes de A van a ser 10, los de B van a ser 20 y los de C van a ser 30. Entonces, tenemos esta cadena de igualdad. Como nosotros también nos está dando una relación para A y C, entonces relacionamos aquí entre A y C nada más. Como esos son iguales, sacas décima a décima y vamos a tener que el número de vueltas que va a dar A es igual a 3 veces el número de vueltas que dará C. Bien, pero también por dato que se tiene, que el número de vueltas o la diferencia de las vueltas entre A y C era 20 allá, o sea, el número de vueltas de A menos el número de vueltas de C era igual a 20. Pero como las vueltas de A ya hemos determinado que es 3 veces el número de vueltas de C, entonces de ahí se puede hallar cuántas vueltas va a dar C. La cantidad de vueltas que va a dar C sería 10. Y como a nosotros nos pide cuántas vueltas va a dar B allá, entonces yo tengo todos los datos para C allá, o sea, puedo utilizar ahora pues para la relación entre B y C, ¿no? O sea, el número de vueltas de B por su radio, perdón, por los dientes, es igual al número de vueltas de C por sus dientes. Y como ya hemos hallado que esto vale 10, entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazando, ya vamos a tener que el número de vueltas de B va a ser aquí. Y 15 se encuentra en la A. Esa sería pues la resolución de ese ejercicio. ¿No? Entonces, noten acá que ya directamente hemos utilizado la relación que haya entre o la formulita, ¿no? Que habíamos dado en casa. Y de manera similar se puede trabajar el ejercicio número 6, ¿no? Este ejercicio número 6 también pues que les había ido observando, ¿no? A ver, vamos a hacer el ejercicio 6, ¿ya? A ver, M, bastante similar al ejemplo, ¿no? Dice que en el sistema mostrado los radios de los discos A y B miden 25, el radio de A es 25 y el radio de B dice es igual a 40 centímetros respectivamente. Si el engranaje M gira 6 vueltas, el número de vueltas que da M dice es igual a 6 en sentido antihorario, o sea, por acá, ¿cuál es la diferencia de altura entre los bloques P y Q? Ya, nos pide diferencia de altura entre los bloques P y Q. Bueno, si esto gira en sentido antihorario, esto va a girar en sentido horario, y si él gira en sentido horario, eso significa que este bloque P va a tener que subir. ¿Cuánto sube? No sé, pero de que va a subir sí va a subir. Ya, entonces esto va a subir una distancia LLP. Y si este gira en sentido horario, entonces esto gira en sentido antihorario. Y como este gira de esta manera, va a envolver, entonces este va a tener que subir. ¿Cuánto sube? Tampoco no sabemos. Vamos a llamarle L de Q. Ya, entonces, pero ya sabemos cómo vamos a hallar él, ¿no? Este L, por ejemplo, va a ser igual a quién? Al ángulo de Q por el radio de Q, nada más. Y como el radio, en este caso, ya lo tenemos, bastaría solamente con averiguar cuál es el ángulo. ¿Estamos? Ya, entonces vamos a trabajar acá. Pero, el sistema mostrado, les dije que este gráfico ayuda bastante. Si contamos cuántos dientes tiene M, M va a tener 20. La cantidad de dientes de A va a ser 8 y de B va a ser un total de 12. Pero ahora dirán, ¿no? Profe, pero si usted va a utilizar este hecho de que la longitud es igual al ángulo por el radio, aquí no me dan ángulo. Bueno, aparentemente no da ángulo, pero sí lo podemos averiguar. ¿Cuál va a ser el ángulo que va a girar M? Sabemos que en una vuelta es 2pi, pero como ha dado 6 vueltas sería 2pi por 6. Eso sería el ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo que va a girar M va a ser 6 por 2pi. El de que va a girar el de la polea A que está asociado a IAP va a ser alfa y el de B que sea beta. Ya está. Y lo único que hacemos es reemplazar, ¿no? Recuerden que el ángulo de M por la cantidad de dientes de M era igual a el ángulo de A por la cantidad de dientes que va a tener este A y esto es igual al ángulo de B por la cantidad de dientes que va a tener B. Y luego de eso reemplazamos va a tener, pues, ¿no? El ángulo es 12 veces pi por los dientes que es 20 es igual a alfa por 8 dientes que tiene A y esto es igual a beta por 12 que tiene B. Y aquí ya resolvemos, ¿no? De estos dos vamos a tener que alfa es igual a 30 y de estos 12 sabemos que beta es igual a 20. Y como nuevamente ya le habíamos indicado, ¿no? ¿Qué va a pasar con P? P sube. ¿Cuánto sube? Este de aquí lo que va a subir era igual al ángulo el ángulo que es este alfa por el radio en este caso de A. Entonces, su ángulo hemos hallado que es igual a 30 pi por su radio que es 25 y eso sale 750. Entonces, acá subió una distancia total de 750 pi. Y lo mismo hacemos, pues, para Q. Para Q también va a subir. Sería el ángulo todo esto por su radio que vale 40 y esto es igual a 800 pi. Ah, entonces esto sale 800 veces pi. Si es 800 veces pi allá, entonces, Q ha subido más que P. Entonces, si está más que P y nos pide la diferencia de alturas, allá la diferencia de alturas, como esto ha subido 800 y el otro subió 750, entonces la diferencia de alturas sería de 50. O sea, lo que aparece en la alternativa. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, es bastante similar, pues, al ejercicio que habíamos dado. ¿No? Al ejemplo. Y el ejercicio número 7 también, pues, es igual, es similar, ¿no? Entonces, el ejercicio número 7 es similar, pues, al último ejemplo que habíamos dado, ¿no? que miren, dice que una rueda de radio 8 centímetros se mantiene fija y otra rueda de radio X medio centímetros gira alrededor de ella por dentro. ¿Cuántas vueltas dará la rueda de menos radio si parte y llega al mismo punto por primera vez? ¿Sí? Ya, entonces, tendríamos así, pues, el ejemplo. Dice así. Dice que, este, acá hay una rueda de radio 8X, ¿ya? Entonces, R mayúscula le vamos a llamar 8X. Y hay otra rueda que está, pues, dentro de la primera de radio X medios que le vamos a llamar R minúscula. Entonces, esta rueda de aquí adentro dice, tiene que girar por todo esto y llegar al punto inicial. Y nos dice, si eso gira, cuál es el número o cuál es la cantidad de vueltas, ¿no? Entonces, recuerden que el número de vueltas era la longitud que recorría el centro sobre dos veces pi por el radio. Nada más. ¿Y el centro qué es lo que describe? El centro describe una circunferencia de un radio pequeño, donde ese radio pequeño es la diferencia de estos dos. ¿Y eso es igual a quién? Allá. Como esa es una circunferencia, eso sería dos veces pi por el radio del color rojo, que sería la diferencia de estos dos radios. Sobre este, dos veces pi por el radio. Entonces, reemplazamos nada más. Sería dos pi por, el radio mayor era ocho x menos x medios, entre dos veces pi por x medios. Y de acá se va dos pi con dos pi. Esto va a quedar quince x medios sobre x medios, quedaría solamente quince. Y es decir, el número de las vueltas ahí sería quince. Nada más. Entonces aplicamos en forma directa la formulita, ¿no? Y a las formulitas que hemos estado enviando. Bien. Listo. Y para terminar, vamos a terminar con este último ejercicio, ¿ya? Por favor, ya terminamos con este último. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número ocho, ¿sí? A ver, el ejercicio ocho, esto sí es un poquito distinto a los anteriores, pero se va a utilizar casi las mismas ideas, ¿ya? A ver, atención en esta parte. Dice que Kevin tiene una cuerda de dos metros, que mide dos metros, ¿ya? La cual sujeta por un extremo al balde, pasa por la polea, acá pasa por la polea, y sujeta al otro extremo, dice, de la cuerda, ¿no? Él está sujetando al otro extremo de la cuerda. Se sabe, dice que el ángulo central que subtiende la porción de cuerda entre P y Q es 2,5 radiales. O sea, este ángulo que está apareciendo acá, este ángulo, y aquí este ángulo, dice, eso va a medir un total de 2,5 radiales. Nada más, ¿ah? Y luego de hacer que el balde descienda, las partes de las cuerdas que no están en contacto con la polea, tendrán una longitud una, el triple de la otra. Calcule el número de vueltas que dio la polea si P y Q están en los puntos de tangencia. ¿Sí? Es decir, tenemos así, ¿no? Dice que nuestro amigo Kevin va a soltar esta cuerda y este balde va a descender hasta alguna posición. Supongamos que desciende hasta ahí. ¿Ya? Cuando este desciende, se supone que la cuerda dice que no están en contacto con la polea, esta de acá, tiene que ser el triple de lo que queda. Ah, ya, pero si este balde ha bajado, entonces nuestro amigo Kevin también se habrá movido hasta algún lugar por aquí. Entonces, la parte que no va a estar en contacto con la polea sería esta y la de acá. Y como una va a ser el triple de la otra, entonces acá va a ser 3L y este de aquí va a ser L. Y con eso nos dice cuál es el número de vueltas que ha dado pues la polea. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo averiguamos esto? Primero noten que esto es 80, esto es 40, van 120. Como la cuerda tiene 200 centímetros porque son 2 metros, entonces la porción de cuerda que acá está en contacto con la polea, esta porción de cuerda, va a tener una longitud de 120. Ahí va a ser 80, y va a ser 80 centímetros. ¿Ya? Eso de ahí va a ser la porción de cuerda. 80 centímetros. ¿Estamos? Ya está. Ahora, a partir de ese 80 nosotros podríamos aplicar pues por LOR, ¿no? 80 es igual a 80, va a ser igual aplicando LOR, eso es ángulo por el radio. Perdón. Eso va a ser ángulo por el radio, ¿no? Entonces, ese 80, este 80 va a ser igual al ángulo que vale 2,5 por el radio. Entonces, podríamos averiguar cuánto es el radio. 2,5 es 5 medios y ahí va a salir que el radio vale 32. Ya está. Y si ya tenemos que el radio es 32, ahora vamos a guiar la cantidad de vueltas. Así nada más. Como cuando desciende este balde, esto vale 3L y esto vale L, entonces la suma de estos va a seguir siendo igual pues a 120, ¿no? No ves siempre en contacto con la polea va a ser 80, entonces 3L más L es igual a 120. Entonces L debe de ser 30. Si L vale 30, entonces esto de acá tiene que ser igual a 90. Ah, ya, pero como hasta acá era 40, eso significa que acá el balde tiene que descender 50 centímetros. Y si el balde ahí en ese caso baja 50 centímetros, ahora sí. recuerden que ese 50 era igual a quién, ¿no? Imagínense que teníamos acá que estaba en contacto así. Si acá está el punto y este tipo ha bajado 50 centímetros hasta acá, eso significa que este punto de acá también se ha movido 50 centímetros. ¿Y ese 50 quién va a ser? Tiene que ser el ángulo por el radio. Entonces, ese 50 va a ser el ángulo que ha avanzado que va a ser teta, que es lo que nos piden por el radio que vale 32, que ya para eso hemos calculado. De ahí el ángulo va a ser 50 sobre 32. Profe, pero a mí no me pide ángulo, me pide calcular el número de vueltas. Ah, ya, pero ¿se acuerdan cuál era el número de vueltas? El número de vueltas era ángulo sobre 2 veces pi, nada más. Entonces, el número de vueltas va a ser ángulo que hemos hallado sobre 2 pi, y de ahí simplificamos y nos va a quedar 25 sobre 32 veces pi. Vamos a poner ya el número de vueltas será ángulo sobre 2 pi. y eso se encuentra pues en la alternativa D. Listo, muy bien, eso sería todo. No sé si es que hay dudas, consultas. ya, entonces, este último ejercicio nada más estaba pues un poquito más delicado, pero hemos utilizado todos los conceptos, ¿no? muy bien, muchas gracias, gracias a todos, gracias por su paciencia, ahí les dictó las claves, uno sale avión, dos caza, tres caza, cuatro dados, cinco avión, seis dados, siete avión y ocho barro. listo, bien, gracias, parece que no hay duda, gracias nuevamente a todos, muy bien jóvenes, entonces si no hay dudas conmigo será hasta la próxima clase, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos, cuídense, chau, chau, gracias a todos. chau,